Buenos días, doctor Isobe Ramírez. Buenos días, doctor Isobe Ramírez. Buenos días, doctora Moreno. Gracias a todos los equipos de gestión que trabajamos aquí en el hospital, así como a todas las personas que han dado su tiempo para aprovechar y venir a escuchar estas ponencias tan importantes que estamos llevando el día de hoy. Agradezco su presencia. Me corresponde apoyar en la moderación de la mesa redonda que va a tratar el tema de infecciones asociadas a la atención de salud. Estas atenciones son el primer evento adverso que se encuentra en el manejo, en la vida diaria de los hospitales. Es el más importante y el más peligroso porque causa la mayoría de los problemas en la seguridad del paciente. En los países de ingresos altos, el porcentaje de pacientes que adquieren enfermedades dentro de… en el periodo de… que se encuentran siendo atendidos en el hospital es de aproximadamente 7 por ciento. Y en los países de más bajos ingresos, medianos y bajos, ellos tienen hasta 15 por ciento de pacientes que pueden adquirir estas enfermedades. En el hospital siempre rondamos alrededor del 10 por ciento en los controles que hacemos anualmente. Bien, yo quiero presentar el día de hoy. Vamos a tener dos presentaciones a cargo del doctor Martín Yagui Moscoso, que nos acompaña. Y le voy a pedir que el doctor suba, por favor, y se instale. El doctor es un médico cirujano graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en patología clínica. Tiene una maestría en docencia e investigación en salud y también es egresado del doctorado de medicina de San Marcos. Ha sido director de la Oficina General de Investigación y Transferencias Tecnológicas en el INS, en donde él identificó las prioridades nacionales de investigación en salud y se identificaron las agendas de investigación en diversos temas, temas importantes como la tuberculosis, el VIH, SIDA, recursos humanos en salud y otros. También ha desempeñado cargo en la Dirección General de Epidemiología. Entonces, bueno, ha sido secretario del Comité Técnico de la Comisión Multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos en el Perú y sus líneas de investigación son tuberculosis, control de infecciones asociadas al cuidado de la salud, justamente el tema que nos convoca, y la resistencia antimicrobiana, que es el tema asociado a estas infecciones intrahospitalarias también. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Salud, de Salud Pública. Bien, invitamos también que nos honre con su presencia a la doctora Judy Clay Condor. Judy, por favor, amiga. La doctora es epidemióloga, también del Programa de Residencia de Epidemiología del Campo, igual que yo, y ella tiene una maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales y en epidemiología clínica. Sus programas de especialización son gobierno y políticas de salud, desarrollo e implementación de evaluaciones tecnológicas sanitarias, evaluaciones económicas de programación, análisis e interpretación de modelos. También tiene diplomados en sistemas de integración de gestión de la calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, diploma de auditoría basada en evidencia y también es, bueno, ha sido, actualmente es la jefa de la unidad de inteligencia sanitaria en la red de prestaciones Rebaglati. Y previamente también ella ha sido jefa de inteligencia en este hospital, por eso es tan querida por todos. Y doctora, bienvenida. Y bueno, ya una vez celebrada su presencia, quiero solicitarle, me gustaría solicitarle al doctor Martín Yagi, que nos presente el tema El impacto de las IAS. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Bueno, bien, mientras van poniendo la presentación, el tema de infecciones asociadas a la atención de la salud la comenzamos en forma, abordar en el Perú en forma sistemática e institucional desde 1999. Es ahí que hicimos el primer protocolo, modelo de prevalencia de infecciones intrahospitalarias. Enseñamos, capacitamos a los equipos técnicos de los hospitales para que autónomamente hicieran sus propios estudios de prevalencia como paso previo a armar el sistema de vigilancia a través de tasas de incidencia, ¿no? Eso tomó un par de años, se elaboró una propuesta de norma técnica de vigilancia, esta fue aprobada en el año 2004-2005 y desde el año 2000 prácticamente el Perú cuenta con datos de incidencia de diferentes localizaciones en los servicios más críticos. Bien, la siguiente, entonces vamos a tratar de hacerlo en 20 minutos para no aburrirlos y conversar un poco sobre la magnitud y distribución del problema a nivel mundial, a nivel nacional, el impacto que esta complicación puede tener, el efecto sindémico cuando se juntan y coinciden pandemias, epidemias, infecciones nosocomiales y resistencia y las acciones recientes en este tema. La siguiente, ok, gracias. Ok, entonces, ¿qué es esto de prevención y control de infecciones? ¿No? En realidad hoy día se reconoce, y esto lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, que es una especialidad clínica y de salud pública. Eso hay que reconocer, ¿no? Porque a veces cuando se habla de hospitales, básicamente se piensa en salud individual. Pero esto, prevención y control de infecciones, además de salud individual, de ser una parte clínica, es salud pública, ¿no? Pero obviamente en establecimientos de alta complejidad, como son los institutos u hospitales. Pero este enfoque es basado en evidencia e incluye no solamente las infecciones en los pacientes, sino también en nosotros, los trabajadores de salud, y en las visitas o acompañantes. El otro gran concepto es que todo este tema surgió luego del descubrimiento de la penicilina, penicilina, digamos, más sistemáticamente, ¿no? Porque informalmente, digamos, y por la acción de algunos colegas en siglos pasados, se comenzó a impulsar, por ejemplo, la higiene de manos, pero ya en el siglo XVIII, en hospitales europeos. Pero digamos, eso era como hechos aislados. En forma sistemática, luego del descubrimiento de la penicilina por Fleming, comenzó a los dos años a surgir resistencia del estafilo aureus a la penicilina, ¿no? Entonces esto dijo a los gringos, les dijo, ok, acá tenemos que hacer algo para contener esto. Y comenzaron a crear esta disciplina de control de infecciones. Ya lo dijo Liduvina, las prevalencias de infecciones son menores de infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención de la salud en los países más desarrollados con más recursos. Y son más elevadas en los países de bajos recursos o recursos medianos, como es Perú. En Perú, cuando hicimos las primeras prevalencias, en 1999, había hospitales que reportaban cero, que generalmente eran hospitales chiquitos, tipo emergencias pediátricas, hubo hospitales que reportaban 30% de prevalencia. Por ejemplo, en esa época me acuerdo del hospital de Huamanga o Huanta, uno de ellos. Cuando estudiamos por qué 30 de cada 100 pacientes tenían una infección nosocomial, descubrimos que tenían un brote. Pero también descubrimos que usaban sonda urinaria libre, no a circuitos cerrados, sino era una sonda que iba a una botella de dextrosa, ¿no? Y ahí obviamente era un circuito abierto y por ahí podían entrar los microorganismos. Estas infecciones son más frecuentes en los servicios críticos. Por ejemplo, en UCI, hasta un 30% de pacientes en UCI pueden adquirir una infección nosocomial, y eso en hospitales preparados. En hospitales que no tienen noción de este tema, esto puede ser muy alto. Y las tasas de incidencia pueden ser de 2 a 20 veces mayor en hospitales de países pobres. La mortalidad también, por ejemplo, la mortalidad en pacientes críticos de UCI puede ser hasta más del 50%, ¿no? Y la resistencia, la mortalidad puede ser 2 a 3 veces mayor en pacientes con gérmenes resistentes. Es por eso que más de uno ha tenido un familiar o amigo en UCI, de cualquier hospital. Por otra dolencia no infecciosa y se ha complicado y en algunos casos ha muerto. Una anécdota cuando estábamos impulsando la actualización de la, perdón, la aprobación del plan multisectorial para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos, que está muy ligado a esto, se paró en asesoría jurídica la resolución antes de pasar a PCM para que lo firmaran otros 8 ministros de los otros sectores. Entonces, dio la casualidad de que el expediente cayó en una abogada en el cual su familiar había muerto en UCI, se había hecho una infección nosocomial y eso ayudó a la sensibilización en el tema y a la aprobación correspondiente, ¿no? Las tasas a nivel mundial son muy variables y a veces hay que saber leer la letra chiquita, ¿no? Por ejemplo, en América supuestamente las prevalencias es de 3.2% de infección nosocomial, pero este dato ha sido tomado de hospitales de Estados Unidos, ¿no? De 21 hospitales de Estados Unidos. Cuando acá en Perú, pues acá en Perú tenemos más de 10%, ¿no? Más, ¿no? Y varía por hospital. Y a los inicios, como les contaba, teníamos prevalencias de 20, 25%, etcétera, etcétera. Obviamente, en los países africanos, en los países pobres, en los países del sudeste asiático, las prevalencias de infección nosocomial son mayores. Ahora, hay una razón por la cual la OMS ahora llama, no la llama infección nosocomial ni infección intrahospitalaria, la llama infección asociada a la atención de la salud, porque reconoce que esto no solamente afecta a los pacientes hospitalizados, esto afecta a primer nivel de atención, atención ambulatoria, también. En cirugía de día, también, ¿no es cierto? Y afecta también a otros escenarios, por ejemplo, en los penales, donde hay congregación de personas, ¿no? Asilos de ancianos. En el COVID, uno de los brotes más grandes los tuvimos en un asilo de la Victoria, donde murieron un montón de ancianos, por infección, por COVID, transmitido dentro del establecimiento, ¿no? En los países de escasos recursos, la localización más frecuente de IAS es la infección de sitio quirúrgico, que nosotros le llamamos más infección de herido operatoria. Es el más frecuente. En Europa y Estados Unidos es el segundo en frecuencia, la infección de herido operatoria. En infección de herido operatoria en cesáreas, en países pobres, puede llegar hasta el 11% y en Europa mucho menos, ¿no? Con mayores, hospitales con mayores recursos. Cuando los europeos hicieron una comparación entre la carga de enfermedad que aportaban las infecciones nosocomiales, las IAS, versus otro tipo de infecciones como la influenza, la tuberculosis, el VIH, la carga de enfermedad, ¿no?, era mucho mayor, ¿no?, en las infecciones nosocomiales. O sea, daban más lo que conocen como los avisa, los avar, los años de vida ajustados a discapacidad, ¿no?, la carga de enfermedad. Entonces, de ahí el peso, ¿no? Es por eso que en el MINSA, ¿no es cierto?, ya desde hace tiempo, ustedes saben que este tema de prevención y control de infecciones, adivinen en qué dirección está bajo responsabilidad. Está en la dirección de enfermedades no transmisibles. No es un chiste, no es un chiste, no es una broma, es cierto. Está en una dirección que es una caja de sastre. Está en los problemas de metales pesados, los problemas de IAS, las enfermedades huérfanas y raras. IAS prácticamente, organizacionalmente, está como una huérfana y olvidada, ¿no? Rara no es, es súper frecuente, mata más que la TV, mata más que el VIH en Perú actualmente. Entonces, eso es mundial, es una pincelada, ¿no?, porque hay mucha literatura. Pero en Perú, este es el comportamiento. Desde el 2005, pero tenemos datos desde el 2000, en realidad, en donde las tasas eran mucho mayores. Pero esto es lo notificado. Y acuérdense, el sistema de vigilancia peruano no vigila todo, no es una vigilancia de todas las infecciones en todos los servicios, no es así. La vigilancia moderna dice, esta es una vigilancia activa y selectiva. Selectiva los servicios donde hay mayor riesgo, los pacientes donde están con mayor riesgo, y activa porque yo no, o sea, el epidemiólogo no llama, la enfermera que hace vigilancia no llama al servicio. ¿Cuántas infecciones hay? No, se tiene que ir a ver a la cabecera del paciente para ver si es o no la infección. La calificación de infección asociada a la atención de la salud es una definición que nosotros usamos con fines epidemiológicos. No busca competir con el diagnóstico clínico del médico tratante. En general, como han visto, en realidad, se reportaba en Perú un promedio de entre 4.000 y 5.000 infecciones nosocomiales de las infecciones que Perú ha seleccionado por vigilar y por reportar obligatoriamente. Pero en la pandemia esto se disparó. El año 2020, como la mayoría de las personas que hacen epidemiología, ya desde el año 2000 como que no se capacita en grandes cantidades al personal, la mayoría de médicos y enfermeras que trabajan en epidemiología están por encima de la base 5, ¿no? Yo soy un ejemplo, más o menos. Esa camada necesitamos renovarlas. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Muchos se quedaron en su casa, pues. Muchos se quedaron en su casa y la notificación de IAS en el 2020 se fue al pique, se fue abajo. Artificialmente disminuyeron, ¿no? Como ven ahí en el año 2020, ¿no? Pero fíjense, el 2021 cuando ya la cosa, se perdió un poco el miedo, ¿no? Había más EPPs para que los epidemiólogos puedan entrar a la UCI o a los servicios a chequear eso, si se casi duplicó o triplicó. En general, lo característico es que en realidad lo que se reportaba más era infecciones de sitio quirúrgico, lo que está en verde, infección de herido operatoria, ¿no? Como decía, a nivel mundial. Pero en pandemias lo que predominó fue en las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿no? ¿Se acuerdan? Que para COVID básicamente teníamos 500 camas UCI, mientras Colombia tenía 5.000 al inicio, ¿no? Porque después ya aumentamos un poco más, ¿no? Entonces, obviamente, abres nuevas camas UCI, compras nuevos ventiladores, con los mismos números de intensivistas, obviamente tienes que meter médicos generales o internistas o de otras especialidades a manejar pacientes con múltiples procedimientos invasivos. ¿Qué sucede? La falta de experiencia hace que las prácticas de atención no sean adecuadamente ejecutadas y eso se traduce en infecciones agregadas con bacterias, diferentes tipos de infecciones, entre ellas las neumonías y, en muchos de los casos, la muerte. Los que, el servicio que más infecciones se notifica son las unidades de cuidados intensivos en general. Obviamente, durante la pandemia, sobre todo el año 2022, estas representadas, las IAS en UCI representaron más del 50% del total de IAS notificadas. Pero es bueno echarle una mirada a la data antes de la aprobación de la norma técnica en el año 2005. En el año 2000, la tasa de infección de herida operatoria asociada a cesárea era el 6%, data de 21 hospitales. 6%, o sea, de cada 100 pacientes cesárea, 6 hacían una infección de herida operatoria. Esto luego bajó, pero mayor número de hospitales. Cuando hay muchos hospitales, el control de calidad de la data se dificulta. Esta data fue, digamos, muy bien controlada. Infección de herida operatoria en colesistectomía, una herida limpia contaminada, 4%, más del 4%. Una herida limpia, operación de hernias, ¿no? Herida limpia, 2.3%. Es limpia, o sea, no tiene por qué infectarse, ¿no? No has abierto cavidad, estéril, ¿no? No se ha, los bordes de la herida no se ha ensuciado con contenido intestinal, nada de eso es limpia. Endometritis puerperal por parto vaginal, 1.2% y por parto de cesárea, casi 3%. Neumonía asociada a ventilación mecánica, 38 episodios de neumonía por cada 1.000 días de exposición a ventilación mecánica. Infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, 13 por 1.000 días de exposición a, en este caso, catéter venoso central. Ya los datos del 2018-2023, fíjense la diferencia. Dice, fijémosla en UCI adultos, ¿no? Que ha sido la más golpeada durante la pandemia. Para el año 2018, era 7.5 episodios de neumonía por cada 1.000 días de exposición a ventilación mecánica. Durante la pandemia, fíjense, el año 2021-2022, más de 11 por 1.000. Más de 11, casi se duplicó, ¿no? Y infección del tracto urinario asociado a catéter está más o menos en 2, por encima del 2 por 1.000 días de exposición a catéter. E infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, durante la pandemia, fue mayor de 2. O sea, también se incrementó. Bien, ya me están apurando, así que, ¿no? ¿Está bien? 5. Ok. A ver, ya. Pasamos entonces. Los gérmenes más frecuentes en neumonías, asinetobacter, baumani, clepsiela, pseudomona. En bacteremia, su infección del torrente sanguíneo, pseudomonas, clepsiela, estáfilo. En itus, echerichia coli a la cabeza. Los brotes, muy poco reportados a lo largo de los años, pero incrementaron grandemente durante los años de la pandemia. Hemos llegado hasta 35 brotes notificados. Pero esto no es nada con lo que reportan los chilenos. El control de calidad lo debemos hacer con Chile, ¿no? Eso no quiere decir que Chile esté peor. Quiere decir que nuestro sistema no está muy bien. No está reportando todo lo que se produce en la realidad. Los gérmenes más frecuentes detectados en brotes, en estos últimos años, asinetobacter, baumani, clepsiela y pseudomona. Bueno, comparativamente, según país, algunos pinceladas. No me ha dado el trabajo de sacar los reportes de algunos países, pero fíjense. Neumonías, o sea, ventilación mecánica. Solo uno, ¿ya? Porque ya no hay mucho tiempo. Pero fíjense. Chile, siendo un país, digamos, avanzado en este tema, tiene ocho neumonías por cada mil días de exposición a ventilación mecánica. Perú, en el año 2022, once. Entonces, para mí, nuestro data de neumonías debe ser mucho más alto. Pero para eso se necesita una mayor supervisión de lo que se vigila. Y eso sucede con varios temas, ¿no? Pero bueno, eso es para muestra un botón y uno se da cuenta, como les digo, el control de calidad. Son estos tres países. Uruguay tiene un buen sistema de vigilancia. Chile, uno de los mejores. Y México, por volumen, también reporta ello. Y eso que México tiene muy buenos hospitales. Muy buenos hospitales. El costo. Por tiempo también no voy a narrar todo, pero sí, por ejemplo, este es el año 99 con otros colegas hicimos un protocolo modelo para evaluar costos nosocomiales de infecciones. Y en Perú, por ejemplo, hicimos este estudio en la UCI del, en el hospital Sergio Bernales. Y era una UCI nueva. Y en general, en un estudio caso y control, en donde se vio que el promedio en exceso del costo en dólares por neumonía nosocomial era 2.000 dólares. ¿Qué quiere decir? Cuando uno comparaba dos pacientes sometidos a ventilador mecánico en esa misma UCI, en ese mismo tiempo, el que se infectaba con neumonía costaba 2.000 dólares más comparado con el otro paciente de similares características, porque era un caso control pareado, 2.000 dólares en exceso. Si el hospital hubiera tenido 20 neumonías ese año, hubieran gastado solo en esa infección 40.000 dólares en exceso. El impacto de las intervenciones, el más característico, el de Halley, el estudio CENIC, en el año 85, este gringo probó que uno, teniendo un programa de prevención y control de infecciones, teniendo un médico y una enfermera dedicado a la prevención y control de infecciones, reportando esta información a los servicios clínicos, ¿no? Y haciendo actividades de vigilancia y control, las tasas de infección se podían reducir hasta un tercio, más del 30%. Durante la pandemia se incrementaron, hubo un efecto sindémico entre COVID, IAS y resistencia. Se incrementó, obviamente, los pacientes críticos, hubo déficit de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, déficit de equipo de protección personal, por ende, se incrementaron las infecciones nosocomiales, se incrementaron los brotes nosocomiales, hubo emergencia de nuevos microorganismos resistentes, entre otros factores. Esto incrementó el número de infecciones nosocomiales, también en estudios, en revisiones sistemáticas, se vio que la ocurrencia de neumonías fue 45% de neumonías durante la pandemia y la incidencia de mortalidad estimada fue del 42%. En general, el análisis mostró que los pacientes con COVID tienen mayor riesgo de desarrollar neumonías en comparación de los pacientes sin COVID, hasta tres veces más probabilidad de desarrollar neumonía en comparación con los pacientes que no tuvieron COVID. Los brotes se incrementaron, el brote más emblemático fue el de Atevitarte, hospital nuevo, con 100 camas UCI a full. Este tuvo a los dos, tres meses de abierto el brote más grande de Acinetobacter baumani demostrado por Acinetobacter baumani multidrogo resistente. También detectamos a fines del año 2020 en el Hospital Almenara el ingreso por primera vez en el Perú de la cándida auris. Es una cándida que es resistente al fluconazol y el amonio cuaternario no le hace nada. Tienen que usar hipoclorito de sodio para poder eliminarla. La combinación de genes de resistencia a los carbapenemes, para los que saben, cuando ya una bacteria gran negativa es resistente a los antibióticos carbapenémicos, lo único que nos queda en Perú es colistina. Y la colistina es tóxica también, ¿no? Y si no hay colistina, a rezar nada más, ¿no? Porque en países de mayores recursos hay la ticiclina y otros antibióticos que podamos hacer uso. En Tacna, por ejemplo, esto ya está publicado en una revista extranjera, de 124 pacientes COVID, en la UCI COVID, el 40% hizo una infección nosocomial. El 80% de las cepas aisladas fueron XDR. Y el germen más frecuentemente aislado fue la cinetobacter baumani. Y ya para terminar, es responder a la pregunta, bueno, ¿y qué se está haciendo? Bueno, en enero, el 10 de enero de este año, el Congreso de la República aprobó la Ley 31972, que es la ley para el fortalecimiento de la vigilancia, prevención y control de las IAS. Y esto es súper importante para los trabajadores de salud. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ya hemos formalizado los componentes esenciales que dicta la OMS para los programas de control de infecciones. O sea, en su hospital ya se tiene que implementar estos ocho componentes de forma obligatoria, no de favor, obligatoria. Y lo hemos puesto en la ley porque la entidad o la dirección en el MINSA que tiene que regular la prevención y control no quería, o las personas que no querían asumir esto. Entonces, ya con ley, pues, tienen que hacerlo, nada más. El otro tema es que se va a fortalecer la gobernanza. Se está pidiendo tres cosas, o sea, dispuesto ya obligatoriamente, que el Perú tenga un programa nacional de prevención y control de IAS. Tenga una comisión multisectorial. Es multisectorial porque tenemos la sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales, Ministerio de Trabajo a través de Salud, etc. Y que elabore un plan nacional multisectorial para enfrentar este tema. También se ha pedido que el personal que trabaje en este tema sea a tiempo dedicado. Por eso estamos tratando, actualmente se está elaborando el reglamento de esta ley y se está tratando de colocar de que el personal que trabaje en esto tenga derecho a guardias, ¿no? Tenga derecho a guardias y una capacitación antes de su ingreso. La notificación, también se ha reforzado que la notificación de IAS es obligatoria. Hemos tenido problemas en las últimas épocas para que Salud notifique. Entonces, acá ya se ha puesto de que si no notifica, se inician los procesos administrativos, legales y penales. En caso de que alguna institución no quiera reportar IAS o brotes nosocomiales. Y el otro tema es la acreditación. Para los que trabajan en hospital público y clínica privada, la ley está disponiendo que se organice un proceso de acreditación en control de infecciones. Esto tratando de imitar a los chilenos. Los chilenos, al igual que en Perú, no funcionó la acreditación general de hospital. No funcionó. Un fracaso. Lo único que funcionó en Chile es la acreditación en control de infecciones. Entonces, luego de que te visitan, el ministerio, en este caso el Minsal, publica la relación de hospitales y clínicas que han acreditado en control de infecciones. Entonces, si usted es el dueño de una clínica, ¿no quiere estar en esa lista? Claro, porque el no estar significa que es un hospital cochino, donde todos infectan. Y bueno, ahí lo dejo. Y lo final es que este es un problema de salud pública, pero que afecta más a países con menos recursos, que hay un efecto sindémico entre cuando se conjugan pandemias, epidemias, RAM e IAS. Y no solamente hablo de epidemias, puede ser el mismo dengue, en el dengue que está sucediendo en los hospitales. Las emergencias están saturadas. ¿Qué implica? Un montón de pacientes con venoclisis. Si no se sigue una técnica correcta, ese paciente con dengue, una viral, puede adquirir una infección bacteriana. Y si bien es cierto, hemos tenido algunos avances en el Perú en este tema, en realidad lo que ha demostrado el contexto de la pandemia es que nuestro sistema de salud es precario. ¿No? Hay que decir la verdad. Hay que ocultar el sol con un dedo. Y tenemos mucho por mejorar. Muchas gracias. Solo para invitarlos, me estaba olvidando del Publicherry, del 24, no es nada comercial, del 24 al 26, en Guatemala, estamos organizando el Congreso Panamericano de Control de Infecciones. Por primera vez en Latinoamérica se va a hacer la certificación de profesionales en control de infecciones. ¿No? Y, bueno, los invito a ello. Muchas gracias. Nuestro hospital es actualmente uno de los más informatizados del país. Contamos con importantes iniciativas como las operaciones nocturnas, nuestro programa de crónicos, nuestras campañas itinerantes y nuestras acciones de humanización. Señora Juana, ¿qué le parece esta iniciativa del hospital itinerario? Una gran cosa, cuánto, de verdad, nos evita el trajín para ir hasta allá al hospital y las horas, sobre todo. Vamos a, por favor, a recibir para que luego, ¿no?, que la doctora exponga, ¿sí? Doctora, bienvenida a su hospital. Ya tengo tantos papeles que me… Bienvenida. Y, este, invitamos a la doctora a que nos haga la presentación de el tema y, ah, no, desafíos de la prevención y control de la CIA. Que eso usted, allá en el Eves, con mil ochocientos, mil trescientas, ¿cómo es? mil quinienta camas más trescientas camas de emergencia. Creo que debe estarla pasando. Muy bien. Permiso. Gracias. Bueno, mil setecientos noventa y siete camas sensables en el hospital Revagliati, ¿no?, incluido la emergencia. Realmente, sí, es un gran reto. Pero, bueno, vamos a compartir. No sé si me ayudan con la presentación. Un gusto, un placer enorme estar aquí, doctor Isoa Ramírez. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias al doctor Dávila. Traigo el saludo fraterno del doctor Francisco Zambrano, gerente general de la red prestacional Revagliati. Y, bueno, un gusto para mí enorme reencontrarme con mi equipo. Ahí los he traído como mi portátil, esto, y los tengo siempre en el mejor recuerdo, en el mejor aprecio, el mismo a todo el equipo asistencial y a todos los amigos que acabo de encontrarme. Entonces, no sé si me ayudan con la presentación. Bueno, pero mientras, podemos ir haciendo algunos puntos importantes. Hablábamos con el doctor Yagi acerca de que él había entrado en un tema importante, que era la prevención y control de infecciones, como una especialidad de salud pública. Y esa especialidad de salud pública, precisamente, está desarrollada. Bueno, esto era lo último. Vamos a ver. Yo había puesto aquí un tema importante que quería también traer a colación. Este problema de salud pública nace en un efecto que ya está invadiendo nuestros conceptos y nuestros pensamientos. Y no es nuevo, tal vez para el país es un tema que recientemente, en los últimos años, se está trabajando. Sin embargo, ya a nivel mundial, se viene trabajando este enfoque, que es el de una salud. Una salud que piensa el tema integrado con la salud animal, porque son los animales los que más nos contagian. El 70% de las enfermedades emergentes y reemergentes vienen de los animales. Hay otro problema terrible con el tema de la salud ambiental. ¿Cuánto de la salud humana depende de ese enfoque de la salud ambiental? Que también poco lo tenemos desarrollado en el país. Y el otro punto importante, la salud humana. Entonces, no pensemos que estamos solos, estamos inmersos en un contexto en el que nosotros debemos pensar e integrar nuestro trabajo. También quería traer una reflexión importante, que dentro de los establecimientos de salud, el trabajador de salud está expuesto a más de 20 patógenos que pueden ser transmitidos a través de lesiones punzocortantes. Entonces, eso también es otra mirada que le debemos dar y que no la debemos dejar tal vez al final. Es algo que no lo vemos. Y como bien decía el doctor, el enfoque ya no es solamente del paciente, el enfoque también tiene que entrar a tallar el trabajador de salud y el visitante y el familiar. Entonces, en ese escenario, miren, no solamente es HIV, como se suele pensar, hepatitis B es el que más transmite. Todo personal que trabaja en un establecimiento de salud debe estar vacunado con hepatitis B, todos, todos. Entonces, y en ese enfoque debemos también tener un punto de apoyo. Entonces, en ese escenario, ¿qué cosa es una IAS? ¿Qué cosa es esa infección asociada a la atención de salud? Antes se hablaba solamente de infecciones nosocomiales, infecciones intrahospitalarias, como que era un proceso, un daño que se ocasionaba solamente en el ámbito hospitalario. Ahora ya se ha integrado y no solamente al tema hospitalario, sino también al tema de consulta externa, al tema de emergencia. Entonces, es, mire, es una infección asociada a la atención de salud, es toda infección que se adquiere en el establecimiento de salud y que no estaba presente al ingreso, ni siquiera en su forma de incubación. O sea, es un regalo negativo que le damos al paciente o que le damos al trabajador de salud. El paciente viene a recuperar su salud y le damos de regalo IAS. El trabajador de salud viene a desarrollar su trabajo para poder sustentar a su familia y le damos de regalo una IAS. El familiar, el visitante viene a dar acompañamiento, a dar consuelo a su paciente y se va de regalo con una IAS, que ciertamente no está medido a nivel nacional. Hay unos estudios, unos trabajos que el doctor ha liderado grandemente a nivel país, pero sin embargo no han sido sostenidos en el tiempo y tampoco están actualizados. Por eso siempre tenemos que citar estudios de costos, estudios de prevalencias nacionales, siempre referencias internacionales. Entonces, ese también es un punto importante dentro de los desafíos que debemos manejar. La OMS en el año 2022 ha publicado su primer informe mundial sobre prevención y control de infecciones y ellos han referido contundentemente en que un programa de prevención y control de infecciones bien trabajado, bien implementado, puede llegar a reducir hasta el 70% de las IAS que se pueden manejar. Entonces, este es el impacto de lo que tendría que tener, pero esto ya lo ha explicado bastante bien el doctor y este dato también que el doctor ya lo ha traído a colación, cuáles son los impactos y las estadísticas de lo que es IAS. Pero aquí un reto grande que tenemos que tener, que no es igual en todos los hospitales, como todos los hospitales, va a tener sus peculiaridades, va a tener sus debilidades, va a tener amenazas que pueden enfrentar, pero es importante que cada uno de los hospitales conozca cuáles son los condicionantes. ¿Qué cosa es lo que te genera la IAS? ¿Qué cosa puede conducir a que un paciente, un familiar, un trabajador de salud pueda adquirir una IAS dentro del hospital? Entonces, una es que el paciente, el trabajador y el visitante no esté vacunado. ¿Cuántos de nosotros tenemos las vacunas completas, las vacunas bivalentes, la vacuna monovalente? ¿Cuántos nos hemos vacunado? ¿Qué porcentaje de cumplimiento tenemos ahí de nuestros pacientes? ¿Cuántos tienen? Ahora que estamos con la gran amenaza de sarampión, imaginémonos que venga un paciente con sarampión, ¿cuántos de los trabajadores de salud que van a atender a ese paciente con sarampión están vacunados? ¿No? Están vacunados. Hay una vacuna, la SR, la sarampión rubiola, que puede ser que sea disponible para la vacunación de adultos. Entonces, ese huésped susceptible. Y también ir al otro lado, al paciente que tiene, o el paciente, el trabajador de salud que tiene comorbilidades, pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, ¿no?, que de alguna forma tienen algún grado de inmunodepresión por su situación de comorbilidad. Entonces, conocer eso es importante. Por eso es que es importante que tengamos las estadísticas de cómo estamos cubriendo a nuestros pacientes, a nuestros trabajadores y a los visitantes. Y hacemos un, hacíamos, bueno, por lo menos yo creo que eso también, esto es la característica de este hospital que controla mucho esa puerta de entrada. No está abierta a todo el mundo porque este hospital siempre se ha manejado de esa manera. Recuerdo mucho que tuvimos la visita de un ministro, o la ministra, de la ministra Rosa Gutiérrez, entró y había los ambientes, las salas de espera estaban vacíos. Entonces, dijo, mire, aquí no hay atención, o sea, aquí estás, ¿no? Acá faltan pacientes. Y no era que faltaban pacientes. Lo que pasa es que trabajamos, ¿no?, la espera cero. Entonces, trabajamos con pacientes citados. Y nosotros no cerramos la puerta ni siquiera en la tercera ola, más bien en la tercera ola nosotros abrimos la puerta cuando todos los hospitales todavía habían cerrado, mantenían sus puertas cerradas. Nosotros abrimos de forma responsable, de forma ordenada, de forma organizada las puertas y mantuvimos las puertas cerradas cuando las indicaciones eran que cierren las puertas a la consulta externa. Entonces, la consulta externa la tuvimos, la hemos mantenido, la hemos trabajado, hubo un proyecto muy interesante y creo que eso va a seguir creciendo. El otro punto es conocer los agentes que circulan en nuestros hospitales. ¿Cuál es mi mapa microbiológico? Ese mapa microbiológico que nos ofrece el laboratorio. La doctora Leidy, que conoce bien el tema del laboratorio, ese mapa microbiológico es del laboratorio. Ustedes tienen toda una infraestructura impresionante y con ello nosotros conocemos cuáles son los agentes que circulan en la emergencia, en la hospitalización, en la consulta externa y en base a eso trabajamos y nos enfrentamos. Y el otro punto importante es la resistencia bacteriana, que esa es una epidemia terriblemente enorme, mucho más y mucho antes de la pandemia. Se dice que en el año 2050 ya no van a haber antibióticos disponibles. O sea, cada vez que una persona necesite una infección, vamos a tener que crear un antibiótico ad hoc para esa infección. ¿Por qué? Porque estamos gastando toda la batería de antibióticos, a pesar de que ha habido mucha investigación y desarrollo, pero cada vez que aparece un antibiótico, rápidamente se despliega una cantidad de resistencia por la inadecuada prescripción, por la automedicación. Entonces, eso es un tema súper importante que vamos a seguir hablando, y el tema del ambiente. Entonces, el ambiente está jugando un rol sumamente importante, donde hay salas de aislamiento, hay que darle el contexto de eso a aislamiento. ¿Qué aislamiento necesito? Aislamiento aéreo, aislamiento por contacto, y de acuerdo a eso puedo yo aperturar. Y en aquellos lugares donde se necesita la ventilación, tratar de utilizarla. OMS ya lo ha recomendado desde el año 2009, mucho antes de la pandemia, el tema de la ventilación natural, puertas y ventanas abiertas donde se requiere, identificar, pero hay que identificarlo, pues, ¿no? Entonces, hay lugares, por ejemplo, donde hospitalizamos pacientes neutropénicos severos, ellos requerirán un tipo de aislamiento diferente. Hay otros lugares que requerirán el tema de la ventilación, porque ahora es importantísimo que conozcamos las vías de transmisión. Entonces, eso lo tenemos que reconocer. Entonces, el manejo del ambiente es un tema sumamente importante, y felizmente aquí en el hospital tenemos un equipo muy bueno, liderado por el ingeniero Iván Ortiz, que no lo veo, pero que maneja muy bien el tema y que debemos seguir dándole fuerzas. ¿Y qué decir, pues, de siempre lo que rescato y admiro de este gran hospital es sus jardines, ¿no? O sea, unos jardines hermosos. Yo imagino que el doctor Yagi se irá con algún presente. Siempre teníamos esa costumbre de darle un presente, unas plantitas que tiene, pues, Juancito las cuida muy bien. Entonces, ese ambiente hay que darle también ese aspecto. En tema de resistencia antimicrobiana, ya lo ha mencionado el doctor Yagi, hay un tema fuerte de automedicación, hay un tema fuerte de prescripción inadecuada. Y en esos dos lados hay que tratar. No sabemos cuál es el que ahorca más. Entonces, los dos están ahorcando el tema de los antibióticos, el uso de antimicrobianos de reserva. Hay que restringirlos hacia los servicios que realmente se necesitan. Lamentablemente en el COVID hemos visto el uso de antimicrobianos de reserva en la parte comunitaria. O sea, en las casas, bancomicina, todas las que ustedes se imaginan han sido usadas de manera indiscriminada durante la pandemia en los domicilios. Entonces, no se extrañen que ustedes reciban pacientes con resistencias desde casa. Y otras resistencias que también se transmiten a través de los alimentos. Esa también es otra gran amenaza. O sea, nosotros adquirimos la resistencia a medicamentos no solamente por la exposición a antibióticos, sino también por el consumo de alimentos de animales que han sido tratados. Ustedes saben que al ganado a veces se le aplica penicilina, tetraciclina, entre otros antibióticos para fortalecer su producción, su engorde. Entonces, en los intestinos de los animales hay ya bacterias, hay una gran cantidad de bacterias que ya transportan la resistencia antimicrobiana. Y entonces, cuando nosotros ingerimos los alimentos, nos transfieren esos gérmenes con la resistencia correspondiente. Entonces, llega el paciente y dice yo jamás me he puesto este antibiótico y sin embargo, hacemos el estudio y en primera está identificado y es portador de una resistencia antimicrobiana. Este es un tema sumamente largo, importante que tratar. El doctor Yagi se pasa por todo el país hablando de este tema y yo creo que eso merece también ser abordado de manera más profunda. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta son los reservorios. ¿Dónde encontramos esas infecciones asociadas a la atención de salud? No solamente en las superficies, siempre estamos pensando que solamente es en los pisos, en las paredes, ¿no? Sí son importantes ahí, están presentes, sí, pero también otra fuente son las personas. Cada uno de nosotros tiene una microbiota personal, tiene todo un historial de consumo de antibióticos, de transferencia de microbios con resistencia, entonces también son fuente, ¿no? También son fuente. Y a veces hay pacientes, hay otro concepto también que se maneja y complica más la situación, que son los colonizados, por ejemplo. ¿No? Paciente que viene, no hace síntomas y está dentro de nuestros ambientes, a veces contagiando. Entonces, ese concepto de colonizados también es importante. ¿Cómo lo enfrentamos? Tenemos que tener un laboratorio muy bueno que pueda detectar y pueda hacer los tamices correspondientes. Ese es un tema muy importante que también tenemos que traer. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer para poder trabajar este tema de prevención y control de infecciones es el tema de desaprender y volver a aprender. Hemos aprendido cosas en la pandemia que a veces no las hemos aprendido bien. Por ejemplo, nos hemos desesperado por utilizar las mascarillas N95. Lo fundamental sí es utilizar los equipos de protección personal. Pero en la escala de prevención y control de infecciones, el uso de equipos de protección personal es el último nivel. Y siempre que esté usado de manera correcta. Entonces, hay que desaprender y hay que volver a aprender de manera racional. Porque ese uso también voluminoso de tantos equipos de protección que hemos usado tiene un impacto ambiental. Y estamos diciendo de que la salud no es solamente la mirada humana, sino también la salud ambiental y la salud animal. Entonces, y miren el impacto de ese ambiente que esté enfermo. Estamos viviéndolo ahora con todos los cambios climáticos que ya estamos sufriendo. Entonces, hay otros dos conceptos. Ahí solamente voy a traer dos conceptos. Uno que son las precauciones estándar, que son las medidas que debemos implementar en todo lugar, en todo paciente, y en todo momento. No, este paciente, a veces hay la situación de un enfermero, un médico, agarra y viene, ¿por qué no me avisaron que este paciente tenía VIH? ¿Por qué les tenemos que avisar? Paciente con VIH tiene VIH hasta que se demuestre lo contrario. Paciente que llega, todo paciente, tiene VIH hasta que se demuestre lo contrario. Y debemos implementar todas las medidas de prevención y control como si tuviera VIH. O sea, no les tenemos que avisar. O sea, y tenemos que conocer cuál es la vía de transmisión. Entonces, estas precauciones estándar deben ser implementadas de manera fuerte, sostenida, en todo paciente, en todo lugar y en todo momento. Adicionalmente a esto, debemos agregar medidas de prevención y control que estén basadas en la vía de transmisión. Y esa es una responsabilidad de todo el personal de salud, no solamente de la enfermera, sino también del médico. Yo tengo que conocer qué gérmenes se transmiten por vía aérea, qué gérmenes se transmiten por vía gotas, tengo que diferenciar ambas, tengo que conocer cuáles se transmiten por contacto. Entonces, a las precauciones estándar le tengo que agregar las precauciones basadas en la transmisión y ese es un esfuerzo permanente de todo el equipo de inteligencia sanitaria. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la prevención y control de infecciones en este escenario? Uno de ellos es preparación y respuesta temprana. O sea, porque no es lo mismo trabajar el tema cuando ya el brote está con los periodistas, ya estamos con Magali, ya lo descubrieron todos. Lo que tenemos que hacer es temprana, de forma temprana, prepararnos, preparar nuestra respuesta para poder enfrentar las situaciones de manera temprana, desde el personal que recibe en el proceso de admisión. reconocer esas enfermedades de transmisión global diciendo, oye, es un paciente que viene, viaja de algún lugar o tiene un síntoma, una definición, dependiendo del escenario epidemiológico en el que vivamos, que causa rareza, entonces, rápidamente tiene que ser trasladado para recibir una atención y cortar la cadena de transmisión antes de que siga ingresando a nuestro hospital. Y para eso tenemos que aplicar el tema de ciencia de datos. Este hospital nació informatizado y está desarrollando y está dando grandes pasos. Cada vez que escucho del Hospital de Emergencia de Villa de Salvador, está en algo mejor, siempre en algo mejor. Y creo que está dando la pauta en muchos hospitales. Yo realmente siempre muy orgullosa de haber trabajado aquí y desarrollando temas de innovación y tecnología. Y lo que nos está quedando en este punto importante es la investigación. Investigación para poder tener datos contundentes nacionales que nos permitan trabajar a medida. Que nos permitan trabajar a medida. El otro tema importante es la cultura organizacional enfocada en el riesgo. El ejemplo arrastra. O sea, tengo que hacerlo para poder hacer y que todos en conjunto. De tal manera de que viene alguien que dice no, el COVID es un psicosocial. No pasa nada con el COVID. Al final, quienes se enfermaron, quienes se complicaron, quienes murieron, los que tal vez en su momento no creyeron en que era realmente un daño, una amenaza terrible que nos afectó grandemente a todos realmente. Entonces, siempre que ingresen esas personas y la cultura organizacional enfrentando el riesgo es fuerte, simplemente se van a tener que adaptar. Y yo felicito la presencia del director porque en un programa fuerte de prevención y control de infecciones, quien tiene que estar identificado, quien tiene que estar a la cabeza es el director, es el coordinador técnico. Adelante para que todo el tema de prevención y control siga y reduzca todo lo que acaba de explicar el doctor Martín Yagui. Reduce los costos, reduce estancia hospitalaria, el consumo de medicamentos y de tal manera que nuestros presupuestos pueden alcanzar para más inversiones, para más trabajo que hay en el Eves. El tema del uso, la percepción del riesgo es también un tema sumamente importante. A veces no nos damos cuenta, a mí no me va a pasar, mira, tengo 20, 30 años, no me va a pasar a mí. Entonces, justamente, no queremos que nunca les pase y debemos trabajar. Esa percepción del riesgo hay que seguir trabajándola con todo el equipo, no solamente el personal asistencial, sino también administrativo. El uso racional de antibióticos, lo hemos hablado. El programa de prevención y control con este triple enfoque que también ya lo hemos comentado, educación y capacitación. Este tema de educación y capacitación es sumamente importante. Existen en el mundo paquetes de buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de atención que han demostrado la reducción de infecciones asociadas a la atención de salud. En inglés, la palabra bundles. Entonces, es importante empezar a trabajar. No es fácil. Hay que trabajarlo, es cuestión de organizarnos. Sí necesita inversión, pero a la larga le va a resultar en ahorros. Y hay que tener en cuenta la rotación de nuestro personal. Por eso es que hay que siempre, periódicamente, estar repasando estas medidas de prevención y control y hay que estar entrenando. Recordemos que tenemos ahora estudiantes internos y algunos médicos que han sido entrenados en la pandemia de vía virtual. Entonces, necesitamos en ellos tener un enfoque fuerte en las medidas de prevención y control. Es conocido de que el ingreso de estudiantes sean residentes, sean estudiantes de pregrado, generan, son un factor de riesgo para el incremento de las sillas. Entonces, ¿hay que recibir personal en entrenamiento? Sí hay que recibirlos, pero hay que recibirlos dentro de un programa fuerte de inducción en medidas de prevención y control porque afectan a nuestro sistema. Y finalmente, y lo más, el desafío más grande es el cumplimiento. Las medidas de prevención y control están hechas, existen, pero hay que cumplirlas y ese cumplimiento, como les decía, tiene que ser en un programa fuerte, sostenido. Como dice el doctor, hacemos la ley, pero mientras no está el reglamento, siempre quedan cosas vacías y cada quien lo deja en su libre interpretación. Entonces, hay que hacer temas importantes en temas de cumplimiento. Entonces, pero solamente aquí voy a poner los títulos, no voy a hacer toda la charla de prevención, solamente para que tengamos en cuenta qué son los componentes de prevención y control de infecciones. Uno de los componentes de la prevención y control de infecciones es higiene de manos. Asegurar, garantizar todo el tema de los materiales, insumos, para que el personal se pueda lavar las manos, se pueda desinfectar las manos y conozca la importancia de ello. Los bundles que acabamos de hablar, que son paquetes de prevención de infecciones y prácticas seguras que son basadas en la evidencia. O sea, hay experiencias muy importantes que se pueden adaptar de manera rápida. Bueno, rápida, pero también, como les digo, tiene un costo. La reutilización de dispositivos desechables. A veces tenemos, a veces tenemos dispositivos que el fabricante te dice que lo puedes usar una vez, pero sin embargo su costo es muy alto y encarece enormemente la atención de salud. Entonces, lo que te dicen las buenas prácticas, oye, muy bien, reutilízalo, pero tienes que tener un control de ello, tienes que tener un control de ello, tienes que hacer una vigilancia de ello. ¿Cuántas veces las puedes reusar? No es reusarlas al infinito, ahí tenemos que vamos a reusarlas una, dos, tres veces y cómo vamos a controlar ese reuso. El trabajador de salud como fuente de infección. Hemos hablado de la vacunación del personal y todo el tema del cumplimiento de la prevención y control de infecciones. La gestión de residuos sólidos que con sus leyes y reglamentos ha sido fortalecido cada vez en los últimos años y necesitamos tener, fortalecer todo ese manejo también. Aprovechar el tema de las tecnologías de prevención y control de infecciones de tal manera que puedan ser costo-beneficio en su implementación. El control de la calidad de agua. Nos ha pasado que tenemos equipos excelentes en higiene de manos, excelentes, adherencia a higiene de manos altísima, hicimos el cultivo porque acá nosotros tenemos pues el, ¿cómo se llama el aparato que nos, ¿él? No, el donde nosotros vemos la carga bacteriana, el luminómetro, nosotros tenemos luminómetros y con el luminómetro nosotros pues veíamos a ese personal, le tomamos la muestra y veíamos que tenía alta carga bacteriana, entonces, ¿qué era lo que pasaba? O alta carga biológica, no sabíamos en realidad la naturaleza y era el tema del control de la calidad del agua. Entonces, por eso es que tenemos que vigilar que el agua tenga pues todo el tema físico-químico correspondiente, el aislamiento hospitalario, la gestión de dietas que a veces se minimiza, es una fuente muy efectiva el que se contamine la dieta y hemos tenido, hemos tenido infecciones a través de las dietas, ¿no? De pronto un grupo de personas que se consumió los alimentos en el comedor hizo enfermedades diarreicas, recuerda doctora, lo hemos pasado, entonces, y en razón a eso hemos trabajado el tema de prevención, el tema de limpieza y desinfección, la gestión de ropa hospitalaria y el uso racional de antibióticos. Bien, con esto termino, un feliz aniversario por estos ocho años, mil gracias. Ya, muchísimas gracias. Bueno, por motivos del tiempo, ya estamos al mediodía, nos hemos pasado un poquito, vamos a pedirles disculpas porque no vamos a poder atender sus preguntas, pero podrían enviarlas por correo luego y yo me encargo de hacerlas por favor extensivas a los doctores y estoy segura que nos van a dar todo el conocimiento que ellos tienen sobre estos temas. Quiero agradecer a la, empezaremos por las damas, a la doctora Judy. Este es un, ¿cómo hago? Así, me lo llevo. Sí, para no. Ay, ay, ya, ya, se me perdió. Este es un pequeño presente del hospital en agradecimiento, primero por tu hermosa presencia, que esta es tu casa y te queremos mucho. Gracias. Siempre. Gracias. 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 Del mismo modo, doctor Martín, amigo también de toda la vida. ¿Cómo está? Doctor, maravillosa, súper precisa presentación y con mucho conocimiento, también tiene su regalo. Gracias. Gracias. Bienvenidos. ¿Damos por concluido, doctor? ¿Sí? Ya, ya. Gracias. Sí, gracias. Bueno, buenos, 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 ya no, buenos días, buenas tardes con todos. Ya, para finalizar esta primera, la mañana, de nuestro tercer día de la jornada científica, este 4 de abril, en verdad, le agradezco a todos los ponentes, todas las exposiciones hechas son de muy alta calidad, todos ustedes saben que nosotros tenemos un repositorio de estas ponencias en YouTube, todas están colgadas para que las puedan revisar una y otra vez, hay muchas experiencias que nos han contado nuestros amigos de Chile. ¡Gracias!